Que traiga la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen Pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán.